El tercer bloque en cada día Nos está ganando la tormenta Nos está ganando la tormenta en este día de grabación Pero nosotros acá muy contentos con gente que nos visita La gente que realiza los encuentros de Artes de Fuego Va a saber de qué se trata esta expresión del arte al aire libre que hace esta gente Que en un ratito vamos a charlar con ellos Además tenemos más música Y además yo le voy a pedir a nuestro editor, a Gonzalo Que ponga en imágenes, por favor, el cuadro que trajo hoy la artista plástica que nos visita Ella es pasteliza y es Natalia Suárez ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Lidia? Bien, asombrada, maravillada con el cuadro Hemos desfilado todos parados frente a ese ojo Mirando el horno increíble que haya salido de tus manos Parece una fotografía Bueno, muchas gracias Bueno, Nati, hoy vas a enseñar esa técnica justamente Sí, justamente voy a enseñar, bueno, traje el detalle del ojito Y bueno, el ojo es una parte fundamental para la expresión de un rostro Así que bueno, les quiero explicar cómo realizarlo Bueno, dale, te dejamos trabajar Bueno, muchas gracias Hola, ¿cómo están? Bueno, como les decía Lidia, acá les traje planteado ya gran parte del trabajo del ojo Lo que me resta por hacer es la parte del iris y de la pupila Para realizar el iris yo voy a comenzar con un color En este caso estamos trabajando con un iris marrón Pero voy a utilizar un color 100 atostado Que como ven tiene una tendencia rojiza Sí, quizás ustedes dirán, bueno, ese color es muy rojo para un ojo Pero ya van a ver cómo va a empezar a tomar el color de los ojos marrones Aplico una base, un pleno Y ven que tengo un excedente de polvillo, eso lo voy a soplar Y no tengan miedo que eso se retira muy fácilmente Luego lo que voy a hacer es plantear la parte de la pupila La parte negrita Acá yo voy a trabajar con un lápiz En esta oportunidad estoy usando un carbón También pueden utilizar un lápiz pastel negro Pero el carbón es más negro todavía y cubre más Pinto la pupila y también voy a aprovechar para contornear El iris Y voy manchando La parte que había pintado con anterioridad La que había pintado con siena tostada Ven, mancho con el negrito En la parte superior donde tenemos el párpado Ven el párpado superior siempre proyecta una sombra sobre el iris También acá vamos a aplicar un poco más de negro Soplamos el excedente Y después vamos a proceder a utilizar un color Puede ser un siena tostado O puede ser algún color que tengan Sombra tostado, algún marroncito Y van a empezar a integrar Ese negro que aplicamos No nos tiene que quedar negro Se tiene que mezclar También voy a desintegrar un poquito la forma de la pupila O sea, no tiene que quedar como si estuviera recortado Sino tiene que quedar integrado Ven, de esta manera Lo voy a matizar un poquito con algún color ocre Acá utilizo de nuevo las barras Ven, trato de imitar un poquito el dibujo que hacen las fibras radiales en los ojos Y luego lo que voy a hacer es Con un color piel puede ser Voy a tratar de desdibujar un poco el contorno del iris Para finalizar, lo que le quiero mostrar Lo que le da vida al ojo en realidad Que serían los destellos de luz Yo voy a trabajar con un violeta Presionan y trabajan, ven, estos pequeños destellitos Que los van a ir aplicando en los lugares donde vean Que se proyectan las luces Pueden reforzarlo con un blanco Y ahí terminaríamos con el ojito Bueno, continuamos con el ojito Ahora vamos a realizar como les contaba las pestañas Algo importante cuando van a realizar las pestañas Es saber que la pestaña tiene una curvatura en sí misma Y además va continuando la curvatura del ojo también Esto se lo voy a mostrar mejor acá en el trabajo Para realizar la pestaña nos posicionamos con un carbón Sobre el borde del párpado Y hacemos este movimiento Bajo y subo Suelto, ven Bajo y suelto Así vamos completando Toda la hilera Y lo que les decía antes es esto Cuando yo llego a más o menos la mitad del ojo La pestaña ya no va a ser curva para allá Sino que va a empezar a verse recta Y va a empezar a cambiar de dirección Hacia la parte del lagrimal Cuando estamos llegando al lagrimal Tengan en cuenta que la pestaña es mucho más chiquitita y finita No es tan grande, no es tan larga Como lo son ya en el borde externo del ojo Así completan toda la hilera Y luego, en la parte de abajo Es fundamental hacer pestañas más chiquititas Las hacen del borde externo del canto palpebral El canto palpebral es este grosor Ven, de este grosor Empiezan a sacar pestañas más chiquititas Y mucho más sutiles Y ahí completarían todo el ojito Bueno, espero les haya gustado Nos encontramos muy pronto Y los dejo con Fer